qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro tutorial en este vídeo vamos a trabajar con zbrush y con keyshot vamos a ver cómo pueden renderizar sus composiciones o sus modelos orgánicos en keyshot bien para esto previamente necesitas tener instalado obviamente keyshot y posiblemente algún complemento que más adelante te voy a decir aquí en nuestra pantalla en nuestro canvas tenemos un pequeño trabajo que ya prácticamente está terminado en donde tenemos dos vikingos estos vikingos están texturizados mediante la creación de lluvies mediante la texturización con con spotlight y vamos a tratar de crear bueno de pasar estas imágenes y este modelo a keyshot también este proyecto no está completamente terminado como les comento puesto que dejé algunas partes sin texturizar como el pelo la barba algunos objetos del cinturón precisamente para que dentro de keyshot perdón sí bueno sí dentro de keyshot podemos texturizar parcialmente no es lo recomendado pero si nos puede sacar de un apuro bien entonces una vez que ya tengas tu modelo creado y todo y perfectamente estás a dirigir a la parte de render dentro de zbrush y vas a poner external render lo despliegas y vas a marcar la casilla que dice keyshot una vez que tengas marcada la casilla de keyshot vas a venirte a la parte de acá y vas a apretar el botón bpr va a comenzar la exportación hacia keyshot y aquí donde posiblemente te marque un error un error un error de licencia o algo similar si te llega a marcar ese error aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar un link hacia mi página en donde va a ver un enlace de descarga junto de dos archivos y una explicación no sé si sea un vídeo o un texto simplemente es copiar y pegar no lo podemos seleccionar desde esto pero bueno como te comento si te llega a marcar bueno te vas a link bajas esos archivos no pesan prácticamente nada lo descargas lo copias y pegas y reinicias tu computadora de preferencia y vuelves a hacer lo que te acabo de decir irte a la apertura de render luego a bpr y va a comenzar la exportación como puedes ver esto va a tardar en cuanto a la cantidad de polígonos más bien la cantidad de de tools que tiene que bueno que tenga tu proyecto en este caso bueno pues tardan algunos minutos algunos momentos y aquí ya lo tenemos vamos a dar maximizar normalmente por defecto te aparece así no te preocupes pero bueno antes de empezar quiero decirte que tengas en consideración que este programa keyshot es un programa exclusivamente de renderizado no puedes editar polígonos no puedes crear polígonos no puedes hacer nada que se parezca un programa de 3d simplemente vas a renderizar en nuestro programa una vez dicho esto este programa renderiza en base a cpu quiere decir que va a utilizar tu procesador en este caso te recomiendo que te asegures que tenga marcada la casilla de all para que utilice todos los núcleos del procesador que tienes bien una vez dicho esto nuevamente para moverte dentro de la interfaz de keyshot dentro del canvas de keyshot con el scroll puedes hacer un zoom ok manteniendo apretado el scroll puedes hacer un paneo y con el botón izquierdo del mouse puedes hacer una rotación de esta manera te puedes mover en keyshot y como te comenté al inicio no puedo dejar una parte del cabello de la barba etcétera sin textualizar para hacerlo directamente desde keyshot en la parte derecha pero en la parte izquierda tenemos los materiales que vienen preestablecidos o por default dentro de keyshot que son estos en mi caso bueno voy a utilizar este color negro este material negro y lo voy a restar simplemente hacia donde quiero en este caso lo quiero en las cejas si tienes una computadora con un procesador un poquito bajo al i5 o al i3 te recomiendo que te vayas aquí a render y pauses el renderizar en tiempo real cuando si notas cuando me muevo o hago alguna acción se comienza a renderizar eso es lo que normalmente o posiblemente va a ser que se traiga tu computadora entonces te recomiendo que quites la parte de render en tiempo real en el momento en el que estás texturizando parcialmente para que no ocupe tantos recursos de tu computadora bien en este caso bueno no tengo ese problema y simplemente voy a arrastrar los materiales ok vamos a poner el color amarillo a la barba de este señor y listo ahora tenemos un apartado que dice metal y voy a elegir por ejemplo este titanio y lo voy a aplicar a estos pequeños cráneos y voy a aplicar el material de oro a los botones ok de esta manera ya tenemos texturizado de forma muy rápida y sencilla las partes que nos faltaban no es lo mejor como les repito no es lo mejor texturizar así pero si te va a sacar de un apuro y es bastante rápido bien una vez hecho esto como puedes ver el canvas que es la parte blanca que tenemos detrás o el fondo el background más bien dicho lo podemos cambiar aquí en KeyShot para esto nos vamos a elegir a la parte de entorno y tenemos algunas imágenes de interiores, de exteriores, de estudios, etc vamos a poner por ejemplo de interior se me ocurrió esta imagen dándole doble clic y bueno no tiene mucho que ver dos vikingos en una oficina pero bueno como vemos el render es bastante bonito se ve bastante bien bastante rápido obviamente hay que tener en cuenta el procesador y aquí en la parte de entorno nosotros podemos modificar nuestra imagen en este caso vamos a reducir el tamaño vamos a aumentar el brillo de la iluminación de la imagen puedes en otro caso si quieres bajar una imagen HDRI que es el tipo de imágenes con el que estamos trabajando puedes poner en google HDRI y puedes encontrar un montón la descargas y aquí en la carpetita la buscas seleccionas la que tú quieras y vas a tener algo como lo que tienes aquí en mi caso bueno no lo voy a hacer y vamos a poner otro exterior una imagen exterior vamos a bajar el brillo ok, ahí se ve bastante bien, me gusta ahora como pongo una imagen en render o como renderizo una imagen bueno, simplemente vas a la parte de render no aprietas control P y dentro de las configuraciones de render configuraciones de salida de render vamos a poner el nombre en este caso vamos a poner vikings vikings no me recuerdo si escribo así render no recuerdo si escribo así vikingos no me reclamen bueno en formato ok, puedes poner jpg puedes poner tiff, png o pcd si lo quieres editar en photoshop directamente en mi caso lo voy a dejar en jpg y la resolución la vamos a cambiar a por ejemplo 1500 tú puedes poner aquí realmente los valores que tú quieras no importa y vas a asegurarte nuevamente que esté en todos los cores marcados aquí en all core y simplemente vas a apretar el botón de render con esto va a empezar a renderizar tu programa de esta manera se va a ver bastante bien es un resultado muy muy bueno un resultado óptimo obviamente bueno depende también de tus texturas depende de los materiales que hayas puesto si los pusiste en keyshot de hecho por aquí te va a aparecer una imagen donde texturice un vikingo directamente en keyshot que se ve bastante bien y bueno vemos que el render es un poquito tardado sin embargo creo yo que para conseguir un render de este estilo de este tipo en programas como Xenona 4D 3Max Maya etcétera sería bastante tardado crear el estudio de iluminación las configuraciones de render etcétera entonces keyshot te ahorra ese ese trabajo ¿no? obviamente bueno pues es un poquito más simple que renderizar con V-Rate etcétera pero bueno te repito tienes un bonito resultado y bastante rápido vamos a esperar a que termine el render de esta imagen que se ve bastante bien ok esta imagen ya está guardada y todo ok vamos a cerrarla y vamos a crear una animación bastante simple para esto nos vamos a elegir a la parte que dice animación y aquí en la animación nos queda una línea del tiempo en la línea del tiempo vamos a crear una animación bastante simple que tiene keyshot pero se ve bastante bien vamos a la tinta de animación y aquí en asistente de animación nos pone el tipo de animaciones que tiene keyshot vamos a poner seleccionar mesa giratoria y como puedes ver nos pone una previsualización de lo que va a ser esa animación de cámara ok por ejemplo tenemos esta rotación degradado etcétera algo que me gusta mucho es la del zoom que dice bastante bien inclinación ok tenemos un montón puedes disfrutar o puedes interactuar con cualquiera de ellas vamos a poner la del zoom siguiente vamos a añadir una cámara vas a poner cámara 0 o cámara 1 igual no importa siguiente aquí es importante vamos a poner la duración de la animación en este caso quiero 5 segundos no importa se ve bastante bien el nombre vamos a dejar con ese nombre no importa la distancia con respecto de la cámara al objeto vamos a dejarlo en 1 y vamos a poner en final bueno hemos hecho esto nuevamente atrás de girar la parte de render y en este caso en lugar de imagen estática vamos a poner la animación aquí en animación vamos a poner en preajuste nuevamente y quiero que sea un poquito más rápido el render en este caso le voy a bajar el tamaño la resolución de la imagen vamos a poner de 800 vamos a poner la salida de video en este caso la voy a poner en el escritorio tú puedes escoger la ruta que quieras seleccionamos en este caso vamos a poner render así vikings vikings renders etc y aquí importante puedes poner como salida el formato AVI que es el formato de Windows el formato de QuickTime y el formato de QuickTime de MP4 que en mi punto de vista es el mejor en cuanto a calidad bueno no a calidad en cuanto al peso y en cuanto a rapidez ok entonces vamos a dejar el MP4 y marcamos nuevamente todos los cores como que esté marcado todos los cores vamos a dar en render y aquí como ves se empieza nuestro render se empieza a hacer la animación ok obviamente bueno pues esto va a tardar es un render aquí por ejemplo en la parte de arriba tenemos 0 frames de 149 que son los segundos en total y bueno simplemente nos restaría esperar ok aquí como ves ya pasó a la siguiente imagen y vamos a esperar un poquito del render antes de terminar este video espero que te te haya servido y sobre todo que te des el tiempo de pasarte por la página de fanpage de royalty 360 que va a estar aquí en la descripción del video me gustaría que me llegaras un like si es que tanto el video como mi trabajo te gusta para decirlo de alguna manera y también te voy a dejar en mi perfil de Behance en donde subo ya trabajos finalizados en donde también me gustaría que me apoyaras sin más hasta aquí voy a dejar el video espero que te haya gustado que te haya servido para algo y te haya logrado que te haya gustado el programa que te interese buscar el programa más sobre el programa más bien y bueno sin más me despido espero que te haya gustado nuevamente y nos vemos hasta la siguiente ocasión bye bye